Yo, 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 yo Hola amigos de Youtube, hoy les quiero cantar una canción Y primero que nada le mando a María de las Animas Y a Vanessa que me lo interesa Y bueno, cantaré una canción que me lo aprendí de memoria I can be tough, I can be tough Part of you, da 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 no Can't see girl, you can't see chat Password, you can't see hand Remember all those crazy things to sell Love to burn into my head No, it's dead, love you, well Calla de mierda, I'm the chief that we are here All those crazy things to sell Nothing to burn into my head No, it's dead, love you, well You know what we are here Damn, damn, damn Damn, damn, damn Calla de mierda que estoy cantando What would you be happy here Ponte al fuego Calla de How would you wear here Damn, 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 que lindo Damn, what would you be... Adiós, María y Vanessa que me lo interesa Ay, qué saco, mi amistad Ay, qué saco, mi amistad Ay, qué saco, mi amistad Ay, qué saco Ay, qué saco, mi amistad Ay, qué saco, mi son Ali, qué saco Ay, qué saco Hola chicos, hoy voy a hacer la diacleta y mentos. ¡Vidia 있어! ¿Y diciéndolos? ¿Skunk spray o licorice? ¿Ready? 1, 2, 3 That's skunk spray ¿Qué? No 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 No